Muchas gracias a Beatrice, muchas gracias a nuestro querido y admirado director ejecutivo Carlos Sánchez Berzahín por permitirnos hablar de Carlos Alberto Montanegro. Alguien a quien conocí por casualidad cuando él era un poquito mayor que yo y yo era un adolescente que trabajaba de part time mientras estaba estudiando high school en una estación de gasolina, cuando aquello había gente que le ponía la gasolina a los carros aquí, ya eso no existe, pero esto para mí es una satisfacción porque la amistad con Carlos Alberto esto fue de varias décadas. Ahora más que nunca hay urgencia de hablar sobre la libertad y hoy en este templo de la lectura que es Books and Books, y por cierto es realmente un templo que se ha mantenido tratando de que se continúe con lo que debe ser un ejercicio diario que es la lectura aquí en nuestra comunidad y que desmiente a aquellos que dicen que ya la gente no lee. Pues vamos a ver la nueva propuesta de Carlos Sánchez Berzahín con el demolador título de Persistir y Resistir, un libro que es dedicado a tres personas que hicieron y hacen eso, dos que lo hicieron durante su corta vida y una que la sigue haciendo, que no se rindieron, en dos de los casos hasta que nos abandonaron y al ser designado para hablar, aunque sea brevemente, de alguien de quien los cubanos en particular y los latinoamericanos en general tenemos una deuda eterna por el trabajo que han hecho, pues decidí simplemente narrar unas anécdotas de una relación personal que existió, porque la vida de Carlos Alberto la conocen todos los hispanoamericanos de una forma o de otra. Carlos Alberto Montaner en su persona tipifica a todas las generaciones de cubanos a partir de la década mediana y final de 1940. El gran público de habla española reconoce y recuerda a Carlos Alberto, columnista, escritor de libros de máximo consumo, pero quizás no conocen los años de niñez de Carlos Alberto en la Cuba republicana y, por supuesto, después más adelante. Hay alguien aquí que tiene recuerdos más precisos y más vívidos de Carlos Alberto en Cuba, que es Armando Valladares, y él, pues, es parte de esos tesoros que nosotros tenemos, que gracias a ellos no hemos permitido que se reescriba la historia en este caso. Pero en la Cuba republicana, recuerdan, y yo era simplemente un niño, había una cárcel para menores nombrada Torrens. Esa cárcel, durante los años pocos que tuvo la República, era utilizada para llevar allí a jóvenes menores de 18 años de edad que por ley no podían ser enviados a las prisiones tradicionales y ser procesados en los tribunales por delitos menores o por delitos mayores. Y eso fue el patrón de esa cárcel hasta que llevó la llamada Revolución Castrista. Y en ese momento comenzaron a usar esa cárcel de Torrens como usaron el hospital de personas con problemas mentales para castigos políticos. Y uno de esos jóvenes que fue enviado a la prisión porque, según ellos, estaban desviados políticamente fue Carlos Alberto Montaner. Pero es que Carlos Alberto Montaner nació y creció en una casa política en La Habana Vieja. Yo trabajé con su papá aquí en Miami. Mi padre trabajó con su papá en Cuba. Y en esa casa política era una visita diaria de personas intelectuales, de personas que ya comenzaban a cuestionar esa incipiente dictadura desde el día uno. Y dieron sus pasos para convertir a Cuba en un satélite de la entonces Unión Soviética. Bueno, Carlos Alberto logra escapar o salir de esta prisión y por alguna razón, que yo en ese momento desconocía, no lo conocía, pudo llegar aquí a la ciudad de Miami. Yo recuerdo que cuando salimos de los campamentos de niños no acompañados y parte de mi familia llegó, fuimos a vivir en unos apartamentos y un día tocó a la puerta un señor joven, muy joven, alto, esbelto, con unas maletas vendiendo la enciclopedia cubana. Y la vendía a plazos, simplemente porque los cubanos que estábamos aquí no teníamos ninguna posibilidad económica. Y yo abrí la puerta y era Carlos Alberto Montaner. El nombre me sonó y le recordé su papá, que mi papá hablaba de él, en las cartas que enviaba desde la prisión a veces, porque se enteró que estaba trabajando ya aquí en Miami con un periódico. Y bueno, comencé comprándole un libro, un tomo. Y por eso él volvió otras veces. Y así pues tuvimos una conversación. Y después me enteré que había ido a Puerto Rico, más tarde a Madrid. Y entonces fue cuando empezó mi relación un poquito más profesional dentro del periodismo con él, porque yo le enviaba por correo, no había la internet ni nada de eso, las copias de los artículos que publicaba en lo que era un periódico nuevo que se iniciaba, que era el nuevo Gerald, o el Gerald en español. Y él me escribía de regreso con sus recomendaciones, con sus análisis de estos artículos. Esa fue una experiencia para mí realmente bien interesante, porque ya lo demás es historia. Después pude volver a encontrarme con él en Madrid, después aquí en Miami. Finalmente cuando se muda a Miami coincide en que yo soy comisionado y él se muda para la ciudad de Miami, un edificio en Brickell con Linda. Gina estaba trabajando aquí, la conocía de Univision, y pudimos estrechar más eso. Pero a pesar de su fama, a pesar de su notoriedad, ya estaba establecido como comentarista casi diario en CNN en español, era recibido por todos los presidentes, por los mandatarios, dictaba conferencias internacionales. Su vida no cambió porque no cambió la pasión por Cuba, ni cambió la humildad de esa persona que conocía. Un agente sencilla, importante, pero sencilla. Y lo más interesante es que él supo usar, sin cruzar la línea profesional, su estatura como escritor, como conferencista, para ser alguien que siempre promovía la libertad de Cuba y denunciaba lo que estaba haciendo el castrismo. Y la gente lo aceptaba. Lo aceptaba porque nunca nadie pudo cuestionar los datos que él ofrecía de una forma tan contundente. Lo más importante que yo veo en este libro es que estas tres personas, pero especialmente a los Albertos que yo conocí, nunca llegué a conocer a Villavicencio, nunca he conocido a María Corina, pero él era de esas personas que el legado que nos dejó va a ser absolutamente necesario para guiar para una Cuba del futuro, pero también para que nosotros entendamos que lo más importante en las causas buenas es persistir y resistir. Muchas gracias.